Cuando de errores de animación se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas animadas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Así que el día de hoy conocerás 10 errores en películas animadas. Vamos con un video. Número 1. En la película de Ralph el Demoledor, casi al final de la carrera, cuando Benelope está por cruzar la meta, en su camino se cruza un insecto, y choca su vehículo. En esta primera escena podemos observar 3 tubos que simulan ser un escape, y vean muy bien sus colores, porque cuando la toma cambia, los colores son distintos. Número 2. Casi al terminar la película de Ralph el Demoledor, y se restaura el juego, observamos que Benelope porta un vestido, que en esa escena se lo quita, y vemos que el vestido queda ahí. La escena tiene varios cambios de toma, y el vestido queda intacto en el piso, hasta que llega el turno de los policías, que en ese cambio de toma, vemos que el vestido desaparece. Número 3. En la película Hotel Transilvania, en la escena en donde papá Drac está cuidando a Mavis, y va con el arquitecto, observamos que Drac tiene un vaso, que cuando la toma cambia, sorpresa, el vaso desapareció. Número 4. En Toy Story 3, en la escena donde Woody está distraído, observando la foto de Andy, y de pronto se dan cuenta de que Andy va a entrar a la habitación, vemos que para bajarse de ahí, Woody tiene un cajón abierto. Todos corren a esconderse, y se queda así el cajón. En el cambio de toma, vemos que el cajón está cerrado cuando entra Andy. Número 5. Cuando llegan todos los juguetes a Sunnyside, y Woody quiere escapar de la guardería, vemos que cuando sale del salón, se esconde tras una señal de prevención. En el cambio de toma, cuando sale el conserje con su carrito, Woody se tira al piso, y vemos que la señal desaparece. Número 6. En esta escena de Monster Inc. tenemos un error muy increíble, porque se multiplicaron estos personajes. Se supone que los agentes de la CDA de la película, cada uno en su traje, porta un código de identificación distinto. En esa escena, vemos como el agente 00112 se multiplica, porque aparece al lado de Zully, y también a un costado de Rose. Número 7. En la película Kung Fu Panda 3, vemos que Poe está tomando un baño de espuma, a la vez jugando con los guerreros dragón. A un costado, observamos que se encuentra la figura del señor mono, que en el cambio de toma, desaparece. Número 8. En esta escena, vemos como Poe se llena la boca de dumplings, para lanzárselo a estos villanos. En esta toma, vemos como los pies de Poe, se encuentran dos platos, que nuevamente, en el cambio de escena, desaparecen. Número 9. En la película Un Gran Dinosaurio, cuando Arlo se da cuenta de que Scott se está comiendo sus mazorcas, mete la cabeza a su almacén, y mucho ojo a esta escena, porque podemos ver como están acomodadas estas mazorcas, que en el cambio de escena, desaparecen por sorpresa. Número 10. En la película de Zootopia, cuando Judy está hablando con sus padres, vía FaceTime, podemos observar la hora de su teléfono, que son las 8.39 pm, pero cuando bloquea su celular, y le da la vuelta, podemos darnos cuenta de que la hora de su celular, cambió, siendo ahora las 9.44. Estos son los errores en películas animadas, esperamos que te animó la atención, y que te hayan agradado. Me interesa, piensas, comenta, que te apreció el video, y si conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.